Bueno, seguimos aquí con mucho contenido y mucha información. Tenemos una presencia aquí de la gente que se dedica a trabajar por los demás. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Saludo país, saludo a la diáloga. Tenemos la cena benéfica. Somos del Hospital del Buen Samaritano, ubicado en La Romana. Un hospital con más de 20 años de servicio, de mayor infraestructura, con las más amplias instalaciones de toda la región este. Bien, vamos a tener el 16 de noviembre, el próximo 16 de noviembre vamos a tener nuestra cena benéfica. Cena benéfica, ¿la hacen cada año, es la primera vez? No, la hacemos cada año. Muy bien. La hacemos cada año, pero este año en singular va a ser dedicada al señor Pepín Corripio y vamos a tener un conferencista internacional llamado Jay Gale. Jay Gale, ¿quién es él? Jay Gale es un comunicador, autor de varios libros, obras literarias Versailles de los Estados Unidos, un empresario saltruista. Un filántropo. Un filántropo. Muy bien. ¿Y cómo puede la gente acceder para ir a esa cena benéfica y cuánto cuesta el cubierto? Perfecto. La cena benéfica va proyectada específicamente al sector empresarial. ¿Qué cuesta? Cuesta 100 dólares por persona. Ok. Va a ser realizada, vuelvo y repito, el 16 de noviembre en el Salón Flamboyant de Casa de Campo. 16 de noviembre, Salón Flamboyant de Casa de Campo. Muy bien, muy bien. Es importante entonces que esa recaudación va para el Hospital El Buen Samaritano. Perfecto. ¿Para hacer obra de caridad o para qué? Para hacer obra de caridad. Es la encargada del Departamento Social. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. En beneficio al Buen Samaritano. Seguimos con más información, más contenido. ¿Qué me dice Chanti? Generosidad sinónimo de solidaridad. Bella Chanti Rosa.